La selfie número 314, el té de Kion para aliviar el resfriado, el baile de TikTok, el nuevo challenge, las clases de Zoom, lo que comes, lo que te pones, tu lunes, tu viernes, el bebito, el gatito, el perrito, el app del filtrito, la lata de Ponle Corazón. Le pones corazón a muchas cosas, ahora Ponle Corazón. Este año nuestras latas recorrerán tus redes, cliquea uno de los métodos de donación, luego compártelo y etiqueta, del 7 al 21 de agosto. Dona, comparte la lata y Ponle Corazón.